No sé si lo han notado pero este año hemos estado hablando de la fe Estado siendo enfático al estar enseñando acerca de la fe Y todo vino digamos que por una revelación, por un entendimiento especial de Hebreos capítulo 11 versículo 6 Ustedes han escuchado este versículo muchas veces o este pasaje muchas veces en los últimos meses En realidad 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan Así que me puse a pensar y no estoy rajando Que sin fe, que si sin fe es imposible agradar a Dios Deberíamos de estar trabajando en nuestra fe, en el crecimiento, en el desarrollo En el entendimiento de lo que es la fe y cómo funciona Porque sin fe es imposible agradar a Dios Así que hemos estado haciendo por años esfuerzos de muchas maneras Y muy buenos y con muy buena intención acerca de cómo agradar a Dios Pero no estamos teniendo fe y a partir de la fe corre todo lo demás A partir de la fe usted es una persona que vive en santidad A partir de la fe usted es una persona que ora diferente A partir de la fe usted es una persona que alaba diferente A partir de la fe usted es una persona que vive diferente Pero no podemos vivir diferente sin fe Porque estaría haciendo un esfuerzo humano Estaría haciendo un esfuerzo que tarde o temprano se va a reventar Porque el vivir conforme las escrituras se requiere fe Así que entonces estando trabajando en Hebreos capítulo 11 También he hecho mención muchas veces acerca de la galería de los héroes de la fe Aparecen 14 personajes taxativamente indicados en Hebreos capítulo 11 Pero vamos a estudiar cuatro de ellos Vamos a estudiar algunos que no se mencionan como héroes de la fe Sino sólo como castigo en el caso de Noé con el cual empezamos hoy Abel, Raab y José Así que hoy empezamos y nos disponemos a trabajar en una serie que hemos llamado Superhumanos Así que vamos a trabajar con estos cuatro personajes Y no les llamamos superhéroes, les llamamos superhumanos Porque son seres humanos que hicieron cosas extraordinarias a través de la fe Si usted se pone a pensar y hace un estudio de la gente o los héroes Como le han subtitulado algunos, a mí me gustaría llamarlo más bien superhumanos Para que hable de nuestra humanidad potencializada en tener fe Es gente que no es perfecta De hecho en esa lista tenemos gente que no quisiéramos tener como amigos bajo ese principio Tenemos una prostituta como Raab Tenemos una persona como Jacob Tenemos una persona engañador, estafador Tenemos a David que es un criminal y un adúltero Tenemos mentirosos como Abraham que dijo que no era la doña suya sino que era la hermanilla Así que qué clase de esposo se fue a echar Sara Pero bueno al final hizo la tarea teniendo fe Así que no están ahí por su altura, por su fuerza, por su intelecto, por su dinero, por estrategas, etcétera, etcétera No están ahí por cualidades humanas Están ahí por un solo factor Porque tuvieron fe e hicieron cosas de superhumanos Apoyadas y selladas por Dios Me parece que esta gente está aquí como un ejemplo a seguir Y cada uno de ellos, de estos personajes, de estos 14 Pero ya les dije vamos a trabajar con cuatro Están ahí para decirnos cómo opera, cómo funciona, cómo se vive la fe Cada uno en un ejemplo de vida diferente Hebreos capítulo 11 versículo 32 Y qué más voy a decir Me faltaría tiempo para hablar de Gedión, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David, de Samuel y los profetas Los cuales por la fe, ¿por qué? ¿Por la qué? Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas Escaparon del filo de espadas, sacaron fuerzas de flaqueza Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros Todo por fe Así que la iglesia de Cristo es una iglesia que debe tener fe Debe vivir fe por fe y debe caminar por fe Porque es la forma en que agrada a Dios Ahora empezamos con el personaje de hoy específicamente Con Noé Noé otro, este el que está aquí Así que es importante que conozcamos la introducción Que hace el Nuevo Testamento acerca de Noé Dice en Hebreos 11, 7 Por cierto, allá afuera hay un lugar para tomarse fotos Fotoboot, yo los trené ayer Ayer, les voy a enseñar cómo se pueden ver Si se ven ahí Así que pueden tomarse su foto ahí Al salir con sus hijos y su esposa Y si tiene una super esposa Póngala ahí y la celebra con ella, ¿verdad? O un super esposo Muy bien Hebreos capítulo 11, versículo 7 Nos dice, ¿por qué está Noé ahí? Esto es muy importante cuando usted lee a Hebreos capítulo 11 Porque tiene que hacer una reflexión de por qué está ahí Tiene una razón El Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreos Con una razón a poner taxativamente a alguno de ellos Así que tenemos que pensar por qué está Noé Diga conmigo por qué está Noé Pues vamos a descubrir por qué está ahí Y la palabra es muy clara Por qué está ahí Dice por la fe Estamos hablando de la fe Advertidos sobre cosas que aún no se veían Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 La fe, la certeza, lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Así que aunque Noé no había leído Hebreos capítulo 11, versículo 1 Había vivido y había puesto en acción la fe Porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 No es una descripción filosófica Es la práctica, la acción de la fe De cómo funciona y cómo opera Así que dice que por la fe Noé ha advertido sobre las cosas que no se veían Con temor reverente construyó un arca Para salvar a su familia Por esa fe condenó al mundo Y llegó a ser heredero de la justicia Que viene de parte de Dios O que viene por la fe Así que tuvo fe, actuó en obediencia Y vio cosas que aún no se veían Y por esa obediencia salvó a su familia Y condenó al mundo Así que tenemos Hebreos capítulo 11, versículo 7 Hablando de Noé Pero tenemos que ir a Génesis capítulo 6 Para ver qué es lo que las escrituras nos dicen Que hizo Noé Y quién era Noé Para entender por qué está en esa lista En esa galería En esa exposición de personajes Que agradaron a Dios a través de la fe Noé significa descanso o consuelo Está relacionado con el consuelo Y el descanso que viene con la salvación Noé es un tipo, una figura de Cristo Después lo vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 9 Esta es la historia de Noé Noé era un hombre justo y honrado entre su gente Siempre anduvo fiel con Dios Y la versión de 1960 dice Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Ahora qué antecedentes más extraordinarios Los de Noé Ya nos estamos dando cuenta Porque es que está en esta galería No solamente porque tuvo fe Sino que por tener fe vivió de una manera Que agradó a Dios Dice que era un varón justo, recto, intachable Delante de su generación Delante de todos los que le rodeaban Así que siendo un hombre intachable, justo Dice que caminó con Dios Ahora quiero decirles este término Cuando en las escrituras aparece Que alguien caminó con Dios No necesariamente es literal Lo que quiere decir en la terminología bíblica Es que tuvo intimidad Que caminó, que junto con Dios vivía No importa donde fuera Él llevaba a Dios y Dios iba con Él Así que tal vez caminó físicamente con Dios No lo sé porque no lo dice exactamente Pero lo que quiere decir es que Todos y cada uno de nosotros Podemos y debemos caminar con Dios Porque tiene una connotación de caminar juntos Separarse en juicio, en justicia, en verdad, en santidad Así que tenía una estrecha relación con Dios Esto era lo que quería decir O quiere decir caminado con Dios Caminaba en la misma frecuencia En la misma canción Y con el mismo ritmo que Dios camina Eso es lo que quiere decir Así que miren que interesante Lo que habla de Noé Un hombre intachable, justo Todos quisiéramos conocerlo Pero más que eso Todos quisiéramos vivir como Noé ¿Qué podría decir Dios con nosotros Cuando nos muramos? ¿Qué es la carta que podría pasar? ¿En qué galería podríamos aparecer cada uno de nosotros? Porque si Él lo hizo nosotros lo podemos hacer Ese es el mensaje Era un hombre humano Por eso pusimos super humanos Porque lograron hacer cosas extraordinarias por la fe Aunque esto es maravilloso Aunque esto es extraordinario El hecho de que alguien diga Dios mismo Que era intachable justo delante de su generación Y que caminó con Él Tenemos que ver el contexto de su época Para ver qué de extraordinario además Tuvo esto Porque ser así en la iglesia es muy fácil Porque ser así entre los amigos cristianos Es muy fácil Porque ser así cuando no hay oposición Es muy fácil Pero cuando la cosa se pone fea Es donde sale el material con que estamos hechos Génesis capítulo 6 versículo 1 al 7 Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse Sobre la tierra y tuvieron hijas Recuerden que el mandato bíblico a Adán Fue que se multiplicara Nosotros podemos hacer de la multiplicación Que es una bendición Y torcerla y pervertirla Los hijos de Dios vieron Que las hijas de los seres humanos Eran hermosas Seguro habían visto a todas las que venían A la comunidad paz Entonces tomaron como mujeres A todas las que desearon Imagínense todo lo que querían Lo tomaron Pero el Señor dijo Mi espíritu no permanecerá En el ser humano para siempre Porque no es más que un simple mortal Lo que estaba diciendo es De todos modos se va a morir A los 50, a los 60, a los 900, a los 1000 años El hombre va a morir Así que voy a ponerle un límite A esa vida Porque Noé vivió unos 950 años Y Adán vivió unos 938 años La gente vivía mucho Ahora si eran años Como los que nosotros contamos o no Déjelo así Eran años Porque si no tengo que entrar Como 4 horas para explicar En los tiempos Entonces Dijo Por eso vivirá solamente El hombre 120 años Rápidamente porque eso No se trata de la enseñanza Aquí pues suceden dos cosas Que nosotros podemos deducir De que ahora será el tiempo Del hombre 120 años Primero no va a contender para siempre Así que le voy a poner Un límite a su vida Ok Porque es de todos modos Un ser humano ¿Verdad? Número 2 Número 2 Que a partir de que Dios da una sentencia Que vamos a leer ahora Que todos conocemos Que la sentencia fue Que vendría un diluvio Noé trabajó 120 años Así que dijo Voy a darle a la A la A esta generación Al mundo entero 120 años Para que se arrepientan Y 2 Es que a partir de ahí El hombre comienza A vivir un promedio De 120 años Más o menos Así que a partir de ahí Dios le puso el límite A los seres humanos Para vivir Al unirse los hijos de Dios Con las hijas de los seres humanos Y tener hijos con ellas Nacieron gigantes Obviamente yo no estaba Incluido ahí Pero fueron los famosos Héroes de antaño Los famosos tal vez sí A partir de entonces Hubo gigantes en la tierra Y al ver el Señor Que la maldad del ser humano En la tierra era muy grande Y que todos 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 Sus pensamientos Tendrían siempre Hasta el mal Tendrían siempre Hacia el mal Iba a tomar una decisión Ahora Recuerden que estamos Hablando de Noé Un hombre intachable Perfecto Justo De buen testimonio Pero estaba haciéndolo En una sociedad Que se oponía a Dios Que todos sus pensamientos Eran constantemente Al mal Y que habían pervertido Las cosas santas Y puras de Dios Así que decidieron Que no iban a vivir Tomando en cuenta de Dios Habían hecho Las cosas perfectas Ahora ustedes se preguntarán Y siempre que hablamos De este tema Hay que explicar Que son los hijos de Dios Y las mujeres Etcétera Etcétera Y quiero decirles Que hoy no se los voy a explicar Porque tendríamos Que tomarnos Unas cuatro fines de semana Así porque Como la enseñanza No se trata No se trata de la razón Sino de Noé Vamos a aprender De él Pero esencialmente La corrupción Y la perversión Se da porque se mezcla Lo santo Con lo profano Se mezcla Los pensamientos De Dios Con los pensamientos De los hombres Se casan Los que no tenían Que casarse Se casan Impíos Con píos Se casan Creyentes Con no creyentes Se casan Aquellos Que tienen Una herencia De bendición Con los que tienen Una herencia De maldición Y comienzan A producir Una generación De gente Que comienza A pensar A creer Y a estar seguro De que no es necesario Tomar en cuenta A Dios Para vivir La mezcla Ponganle mucha atención La mezcla Echó a perder Esa generación La humanidad Hasta ese momento Tenía unos Mil seiscientos Años de historia Así que había tomado Su tiempo Para estar sacando A Dios Constantemente Sacándolo De aquí Sacándolo De allá A poquititos No fue de un solo golpe Tomaron mil seiscientos Años para sacarlo Con cositas Que parecen Insignificantes Que no importan Que eso no importa Y con el tiempo Importó Sumó Porque cada vez Que usted saca a Dios De un área De su vida Comienza a restarle A Dios Y sumarle A alguien más Esa es una realidad Y no podemos Negarla Así que veamos A ver que fue La mezcla Génesis capítulo Seis versículo Dos Los hijos De Dios Vieron que las hijas De los seres humanos Eran hermosas Entonces tomaron Como mujeres Todas las que desearon O sea Lo que dijeron Fue Vamos a multiplicarnos Pero vamos a multiplicarnos Sembrando una semilla Del mal Por eso se multiplicaron Y agarraron En mujeres Y tuvieron hijos Y agarraron En mujeres Y tuvieron hijos Y se mezcló Lo malo Con lo bueno Para que de tal manera La generación En el tiempo Comienza A deteriorarse Eso es lo que dice ahí Y en el Génesis Capítulo seis Versículo cuatro Dice Al unirse O sea La mezcla Fue el problema Los hijos de Dios Con los hijos De los seres humanos Y tener hijos Con ellas Y tener hijos Con ellas Nacieron gigantes Que fueron los famosos Héroes de antaño Así que el resultado De esa mezcla Hizo a gigantes Ahora quiero decirles Que algunos teólogos Piensan que gigantes No necesariamente Eran gigantes De tamaño Sino gente De influencia Gente de poder Héroes que estaban Impactando Que estaban manejando La filosofía La dirección El gobierno De esa generación Y estaban siendo Influyentes Para transformar Negativamente A la sociedad Aunque algunos Creen que también Ahí nació Goliat Y sus hermanos Y otras generaciones Pero fue Mucho tiempo después Así que tal vez No estaban Incluidos En esa generación De gigantes Sino gente Que se hizo famosa Youtuber Que impactaban A la sociedad De manera negativa Y que la gente Los tenía como héroes Y había que Escucharlos Y había que Ponerles atención Por eso hay que Tener mucha atención A quien oye A quien escucha Uno Y que es lo que Le está sembrando Porque todo lo que Entra por aquí Por aquí Y por aquí Se acumula aquí Así que hay que Tener mucho cuidado Así que dice Que al ver La maldad Dice Versículo 5 Versículo 5 Capítulo 6 Al ver el Señor Que la maldad Del ser humano En la tierra Era muy Muy grande Y que todos Sus pensamientos Tendrían 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 Hacia el mal Va a tomar Una decisión Pero miren El análisis De Dios Todos Los pensamientos Y recuerde Que usted y yo Hacemos Lo que Pensamos Cambia su manera De vivir Para que cambie Su manera De pensar Cuando sus Pensamientos Son transformados Usted cambia Su manera De vivir Ahora los Pensamientos De ellos Todos Tendrían Siempre al mal Así que Como todos Sus pensamientos Tendrían Al mal Buscaban El mal Se dirigían El mal Imaginaban El mal Sus acciones También eran Malignas Ese era el problema Nos guste o no Ese era el problema Ahora en medio De todo eso Había un hombre Que estaba viviendo De manera Diferente La excepción Hace la regla Dice el principio Usted sabe Que algo es oscuro Cuando lo pone A la par De algo Con luz Usted sabe Que algo Está sucio Cuando lo pone A la par De alguien Limpio Usted sabe Cuando hay Santidad Y cuando hay Corrupción Cuando ve Actuar El de Santidad Usted sabe Lo que es Eficiente Cuando usted Se encuentra Con la Ineficiencia Usted sabe Lo que es Un buen Trabajador Cuando se Encuentra Con un Mal Trabajador Así que Noé Estaba Haciendo Luz Y estaba Enjuiciando A los que No tenían Fe Porque estaba Demostrando Que aún En una Población En una Generación Perversa Alguien Que decide Ser fiel A Dios Lo puede Hacer Cuando Quiere Ahora Vamos a ver Lo que Dice Dios De Noé En Génesis Capítulo 6 Versículo 8 Pero Noé Contaba Con el Favor Del Señor Con su Gracia Con su Acción Poderosa El lenguaje Actual Dice Sin embargo Dios Se fijó En Noé Y le gustó Su buena Conducta Pero recuerde Que esa Buena Conducta Y esa Gracia Viene Porque Actuaba Con fe Y Dios Habla Hoy Dice Sin embargo El Señor Miraba Noé Con buenos Ojos Queremos Que Dios Nos vea Con buenos Ojos Tenemos Que tener Fe Porque sin Fe Es imposible Agradar A Dios Así que Tenemos Que trabajar Con nuestra Fe No con Nuestro Esfuerzo Humano Sino Con la Fe O sea Que Noé Estaba Con una Conducta Que agradaba A Dios Estaba En sintonía Con Dios Pero estaba Fuera De lo Común Y es Que ser Diferente No es El problema Porque hay Mucha Gente Que es Diferente A los Demás Hay Tribus Urbanas Y hay Gente Que se Viste Y se Pone Tatuajes Desde aquí Hasta el Dedo Gordo Y ese No es El problema El problema No está Ser Diferente Ni Que eso Sea Malo Quiere ser Diferente A los Demás Pero termina Siendo Igual Yo quiero Ser Diferente Pero me Pongo La ropa De todos Los que Están Usando Hasta que Aparece Lady Gaga Dice Las Baras Si son Diferentes Yo Si soy Diferente Y es Famosa Así que El problema No está En ser Diferente El problema Es Que es Lo que Nos Diferencia De los Demás Así que Estaba Noé Desarrollándose En un Ambiente Donde Era el Bicho Raro De su Generación Era El Troglodita Era el Anticuado Era el Viejo Era el Que no Había Avanzado El Que no Era Moderno El Que no Era Cool El Que no Se Había Como Acomodado A Acomodado Estaba Todavía Con Las Costumbres Tal Vez De Adán Y Eva Que ya Habían Muerto Hace Mucho Tal Vez Así que No es Importante No es Moderno No es Progresista No está Tratando De Evolucionar En su Vida Es el Rocco Que sigue Creyendo Que Dios Sigue Siendo Dios Y que Hay Que Agradarle A Dios Esa Era La Presión En la Que Estaba Moisés Noé Y Moisés Algún Día También Así Que Las Cosas Le Estaba Saliendo Bien A Esa Generación Se Estaban Multiplicando Estaban Comprando Estaban Vendiendo Estaban Inundando La Tierra Estaban Siendo Famosos Estaban Siendo Impactando La Sociedad Con Sus Creencias O Su Antife Son Consideraban Superiores A Los Demás A Los Demás A Los Demás Seres Humanos Pero Aún En Medio De Toda Esa Presión Estaba El Ridículo De Noé Y Su Familia Que Todavía Iban A La Iglesia A Levantar Las Manos Estaba El Ridículo De Moisés Que Todavía Leía La Biblia Estaban Los Ridículos Hijos Que Todavía Vivían Una Vida De Santidad Ahí Estaba En Medio De Toda Esa Generación Estaba Una Familia Que Estaba Marcando La Diferencia Pensemos Que Esa Presión Vive Hoy Con Nosotros Todos Hemos Experimentado Y A ver Voy A Decirlo Todos Los Que Creo Que Están Haciendo Su Esfuerzo Por Agradar A Dios No Todos Pero Todos Los Que Están Haciendo El Esfuerzo Por Caminar Con Dios Sabemos Que Es Difícil Ir A La U Porque Todo El Sistema Está Para Que No Creas Para Que No Seas Luz Para Que No Alumbres Para Que No Hables De Dios Para Que No Nos Enseñes Cómo Se Camina De La Mano De Dios Tienes Que Pervertirte Como Todo Lo Demás Para Que No Seas Un Faro En La oscuridad Todos Sabemos Lo Para Ser Como Los Demás Todos Sabemos La Presión Que Hay Para Casarnos Y Mezclarnos Con Impíos Cuando Tratas De Ser Un Noé En Tu Generación Vamos A Encontrar Presión Para No Ser Como Dios Quiere Que Seamos Y Eso Es Difícil Eso Es Muy Difícil Trabajar Con Esa Presión Pero Quiero Decirle Que Noé Está Ahí En Esa Galería De Héroes De La Fe Porque Nos Dijo A Todos Que Es Posible Superar Esa Fe Por 938 Años 950 Años Hacer Lo Correcto Y Estar Cuatro Mil O Seis Mil Años Después Expuesto En Una Galería De La Fe Es Posible Hacerlo Es Posible Cuando Creemos Que Dios Dice La Verdad Pero Un Día Un Día Cuando Dios Así lo Quiso Capítulo 6 De Génesis Dice Pero Dios Vio Que La Tierra Estaba Corrompida Y Llena De Violencia No 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 Usted Ve Los Noticiarios Y Los Periódicos Pero Es Lo Mismo Violencia 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 En Las Escuelas Violencia En Los Kinders Violencia En Las Universidades Violencia En Las Calles Violencia En Los Países Violencia Por Todos Lado Agresión Intrafamiliar Agresión Con El Bullying En Las Escuelas Agresión En Las Calles Bombas Muertes Violencia Agresión Agresividad No Se Puede Poner Algo Que Usted Diga En Facebook Porque Inmediatamente Aparece La Violencia Para Decirle Que Se Calle Que No Hable Que No Me Gusta Que Eres Un Imbécil Un Animal Un Caballo Un Estúpido Guarda Silencio Estoy Hablando De Cualquier Tema Por Si Acaso Por Si Acaso Verdad Nada Más De Muchos Violencia En las Calles Muertes Cada Rato De Todas Padres Con Hijos Hijos Con Padres Esposos Con Esposas Violencia Sexual Agresión De Género Etcétera Al Ver Dios Tanta Corrupción En La Tierra Y Tanta Perversión En La Gente Le Dijo A Noé Recuerden Que Noé Caminaba Con Dios Y Le Dice Ey Noé Ven Hace Para Acá Se Acercó Noé Dígame Maestro Le Dice Noé Te Voy A Contar Algo He Decidido Acabar Con Toda La Gente Pues A Causa De Ella La Tierra Está Llena De Violencia Así Que Voy A Destruir A La Gente Junto Con La Tierra Les Voy A Decir Que Algunos No Lo Entienden Pero Esto Es Un Acto De Amor Si Esa Generación No Es Limpia O No Reset La Historia Ok Estaba Usted Yo Seríamos Una Cosa Rarísima O Tal Vez Ya Ni Existiríamos Ok Así Que Voy A Destruir A La Gente Con La Tierra Construyete Un Arca De Madera Resinosa Hazle Compartimentos Y Cubre La Con Brea Por Dentro Y Por Fuera Ok Señor Un Arca Con Compartimentos Con Madera Y Con Bien Muy Bien Porque Voy Enviar Un Diluvio Sobre La Tierra Para Destruir A Todos Los Seres Humanos Bajo El Cielo Todo Lo Que Existe En La Tierra Morirá Pero Contigo Estableceré Mi Pacto Y Entrarán En El Arca Tú Y Tus Hijos Y Tu Esposa Y Tus Nueras Ok Un Diluvio Pero Espere Un Momento Porque En Su Vida Noé Había Visto Un Arca Es Más Quiero Decirle Que Yo No He Visto Una Por Si Acaso Ahora Recuerden Que Dice Génesis Que Todavía No Había Llovido En La Tierra Y Algunos Creen Que Todavía Ese Tiempo No Se Había Cumplido Y Subía Un Vapor Así Que No Llovía Así Que Cuando Le Dice Ok Noé Venga Venga Córase Para Que No Nos Oigan Bien Dígame Maestro Haz Un Arca Un Arca Y Que Es Esa Vara Con Que Se Come Y Pol Hebrea Resinosa Y Se Lo Pongo Al Pan Porque Va Haber Un Diluvio Wow Y Que Es Eso Porque No Lo Conocía Por Eso Recuerda Que Leímos En Hebreos Capítulo 7 Porque Fue Capaz De Ver Lo Que No Se Veía Así Que Él Comienza Y Le Dicen Ey Vas A Hacer Esta Vara Y Él Dice ¿Cómo Se Hace Que Carajada Es Eso Dijo Ahora Vamos A Hacer Un Ejercicio Para Que Ustedes Sepan Lo Que Él Pudo Haber Sentido Con Esa Orden Cierra Sus Ojos Le Va A Pedir Una Ofrenda No Mentiras Cierra Sus Ojos Y Yo Lo Llamo A Usted Y Le Digo Venga Me Va A Construir Un Lugurtendo Extra Ortipulus Comience A dibujarlo Porque Vendrá Sobre Ella Una Aerta Onosis Profens Ya Se Imaginaron Lo Que Le Va A Caer Es Exactamente Lo Mismo Que Le Dijo Lo Mismo Lo Mito Del Año Pasado Así Que Cuando Él Actúa En Fe Claro Se Supone Que Como Él Caminaba Con Dios Dios Lo Le Iba A Ir Enseñando Ok Y Le Iba A Ir Dando Instrucciones Pero Quiero Quiero Decirte Algo Que Cuando Oigas Que Dios Te Pide Hacer Algo Que No Entiendes Es Porque Vas A ver Algo Que Nunca Has Visto Porque Si Dios Te Habla De Cosas Que Entendieras Estarías Limitando A Dios En Tu Entendimiento Así Que Dios Habla Para No Necesariamente Cosas Que Entiendas Sino Cosas Que Obedezcas Y Mientras Vas Obediendo Vas Recibiendo Revelación Cuando Dios Te Dice Que Ve Aguas Más Profundas Después De No Pescar Es Porque Vas A Tener Una Pesca Milagrosa Cuando Te Dice Que Sacrifiques Tu Único Hijo El Que Amas Es Porque Vas A Ver Una Revelación Del Cordero De Dios Cuando Te Dice Que Vas A Liberar A Un Pueblo Es Porque Te Va A La Liberación Más Extraordinaria De No Lo Vas A Hacer Dice Un Dicho Por Ahí Que Dice Que Si Quieres Ver Cosas Que Nunca Has Visto Vas A Tener Que Hacer Cosas Que Nunca Has Hecho Así Que Construye Algo Que Nunca Has Visto Dice En Génesis 6 22 Que Noé Hizo Según Conforme Todo Lo Que Dios Le Había Mandado Y Ahí Estaba Recibió La Orden Y Comenzó A Cortar El Segundo Árbol No Sabía Lo Que Era Un Diluvio No Sabía Que Era Un Arca Pero Sabía Que El Que Hablaba El Que Había Dado La Orden Sabría Que Es Y Tendría Un Propósito Y Que No Le Mentiría Y Ahí Estuvo 50 20 Años 30 Años Cortando Árboles Ponéndole Resina Que Es Un Compartimento Te Voy Decir Que Es Un Compartimento Hazlo Así Así Y Así Porque Estaba Juzgando Al Mundo Y Diciéndole Es Posible Creer En Dios Y Hacer Cosas Extraordinarias Extraordinarias En Medio De Una Generación Perversa Es Posible Noé Nos Enseña Que Hay Un Propósito En La Vida Y Que Cumplirlo No Es Fácil Requiere Mucho Tiempo Veinte Años Cortando Y Pegando Veinte Años Predicándole A las Personas Ey Noé Ya Nos Has Hablado Suficiente Tienes Veinte Años De Hablarnos Madre Cállate Un Rato Seguí Con Esa Locura Que Estás Haciendo Noé Estaba Construyendo Un Arca Un Barco A 160 Kilómetros De Distancia Del Agua Más Cercana Y No Habían Tráiles Para Jalarlos Así Que Piensen La Locura Que Pudo Haber Sentido La Gente Que Era Esta Acción Pues Estaba Trabajando Para Salvar A Su Familia Dicen Las Escrituras Porque Un Padre Y Una Madre Tienen Que Luchar Por Salvar Su Familia Hombres De Este Lugar Si Tienes Que Hacer Todo El Ridículo Del Mundo Entre Tus Amigos Para Salvar Tu Familia Será Suficientemente Héroe Para El Resto De Tu Vida Y Mamás También Que Tienen Que Hacerlo No Era Un Predicador Trabajaba Trabajaba De Día Y De Noche Iba A Predicar Y Decirles Vean Maes Quiero Decirles Algo Sabara No Sigan Así Arrepiéntanse Viene Un Diluvio Que Es Un Diluvio Yo No Sé Pero Va A Venir Se Les Aseguro Que Va A Venir Y Va A Venir Como Justicia Lo Único Que Sé Es Que Cuando Venga Todo El Que No Está En El Arca Se Va A Morir Así Que Les Recomiendo Que Esta Arca Suficientemente Grande Para Que Ustedes Enten Y Le Dijeron No Jodas Andate Dejanos Vivir Como Nosotros Queremos Vivir Dice Génesis Capítulo 7 Versículo 1 Y El Señor Le Dijo No Entra En El Arca Con Tu Familia Porque Eres El Único Hombre Justo Que He Encontrado En Esta Generación 120 Años Trabajando Y Predicando Trabajando Para Dar Testimonio De Que Algo Iba A Suceder Y Predicando Para Contarles Que Algo Iba A Suceder 120 Años Y Ni Una Sola Persona Creyó Ni Una Sola Y Él Permaneció Fiel Inmovible Trabajando Dicen El Versículo 5 Del Capítulo 7 No Hizo Todo De Acuerdo Con Lo Que El Señor Le Había Mandado Porque La Fe Implica Obediencia No Hay Obediencia Si No Hay Fe Usted Puede Decirse A Usted Mismo Que Es Una Persona De Fe Pero Si No Obedece No Hay Fe Porque La Fe Implica Obediencia Absoluta Porque Obedezco Porque El Que Habló Sabe Por Que Lo Dijo Y Que Es Bueno Para Mí Tenía No 600 Años De Edad Cuando Las Aguas Del Diluvio Lo Inundaron No Se Cómo Hizo Para Pagar La Pensión Hasta Los 600 Años Porque No Se Si El Régimen Aguantaba Entonces Entró El Arca Junto A Sus Hijos Su Esposa Y Sus Nueras Para Salvarte Las Aguas Del Diluvio Entiendan Hermanos Amigos Que Caminar Como Noé No Es Fácil No Dicen Ningún Lugar Que Hemos Leído Que Es Fácil Vivir Como Noé Pero Quiero Decirles Algo Que La Biblia Es Amor El Señor Es Amor Jesús No Vino A Condenar Al Mundo Sino A Salvarlo Pero Un Día Un Día Si Empezará A Llover Un Vendrá El Señor Un Día Vendrá Y Se Acordará De Nosotros Como Dice Génesis Capítulo 8 Versículo 1 Y Dios Se Acordó Entonces De Noé Y De Todos Los Animales Etcétera 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 Dios No Se Va A Olvidar De Ti Nunca Nunca Ninguno De Tus Actos De Tus Hechos De Tu Camino De Tu Santidad De Tu Obediencia A veces Ni Siquiera La Gente Nos Tiene Que Decir Que Somos Tontos A veces Pensamos Pero Por qué Estoy Haciendo Esto Parece Una Locura Pero Las Locuras En El Reino De Los Cielos Hacen Que Se Mueva La Mano De Dios Tal Vez No Seamos Los Más Famosos Del Cole O De La U Del Trabajo Pero En El Cielo Hay Alguien Que Dice Tengo Un Espacio En La Galería De La Fe Para Ti Y Voy A Poner Tu Foto Un Día Y Yo Si Me Voy A Sentir Orgulloso Y Pasarán Ahí Todos Los Que No Creyeron Y Tendrán Que Ver Tu Foto Donde Dice Fulanito De Tal Agradó A Dios Por Su Fe En Medio De Una Generación Perversa Yo Jehová De Los Ejércitos Lo Afirmo Y Miren Lo que Dice Mateo Capítulo 24 El Capítulo De Mateo 24 Está Hablando De La Segunda Venida Del Señor Y Cuándo Va A Venir Y Cómo Va A Ser Etcétera Etcétera No Lo Vamos A Leer Todo Pero Está Estableciendo Las Bases De Cómo Es Que Va A Venir No Cuando Sino Cómo Y Qué Va A Pasar Cuando Venga Este Jesús Dijo Versículo 37 Del Capítulo 24 La Venida Del Hijo Del Hombre Será Como En Los Tiempos De Noé Cuidado Noé Marcó Un Tiempo Noé Marcó Una Conducta Noé Marcó Una Temporada Dice Será Como En El Tiempo En Los Tiempos De Noé Porque En Los Días Antes Del Diluvio Comían Bebían Y Se Casaban Y Se Daban En Casamiento Hasta El Día Que No Entro En El Arca O Sea Estaban Viviendo Comamos Y Bebamos Que Mañana Moriremos Viva La Vida Loca Haga Lo Que Le Da La Gana Compre Lo Que Le Da Gana Coma Cásese Con Quien Quiera Haga Lo Así Así Comían Y Vivían Así Que Dice Jesús Que Será Como En El Tiempo De Noé Hasta El Día Que Noé Entró En El Arca Y No Supieron Nada De Lo Que Sucedía Hasta Que Llegó El Diluvio Y Se Lo Llegó A Todos Así Será en La Avenida La Venida Del Hijo Del Hombre Así Será de Pronto De Pronto Los Ridículos De Las Iglesias Que Decían Que Cristo Viene Tenían Razón De Pronto Apareció El Dios Que No Creíamos Que Había Prometido Amor Para Siempre Y Lo Sigue Teniendo Pero Que Un Día Le Puso Límite A La Acción Del Hombre Dijo Ahora Si Vengo Por Los Míos Y Cada Uno Después A Pechugue Lo Que Ha Hecho Porque Los Pero Los Que No Son Cristianos Serán Juzgados Según Sus Sobras Porque Como No Tuvieron Fe Y La Salvación Es Por Fe Hay Que Juzgarlo Según Sus Sobras Noé Vino Como Una Bendición Como Figura De Cristo Noé Es Representa A Jesús El Descanso El Consuelo Encontró Gracia Delante De Los Ojos Como El Señor Este Mi Hijo Amado El Tengo Complacencia Fue Justo Y Perfecto En Todo Lo Que Hizo Y Caminaba Con Dios Con El Padre La Voluntad De Dios Fue Revelada A Él Le Habló El Padre A Jesús Y Le Habló El Padre A Noé Acabó La Obra Que Había Hecho La Perfección En Su Tiempo Consumado Es La Salvación Fue Eficaz Para Los Que Se Quisieron Montar En El Arca Y Fue Recordado Por Dios Tenemos Que Entender Que Este Héroe De La Fe Está Ahí En Esa Galería Porque Decidió Creer A Dios En Un Tiempo Donde Nadie Más Creía Porque Cuando Dios Habló Decidió Creer Antes Que Negarse A Oír Su Voz Porque Se Puso A Construir Y A Dar Testimonio Cuando Nadie Más Daba Testimonio Cuando Era El Bicho Raro Feo Antiguado Y obsoleto De La Sociedad Pero Cuando Vino La Lluvia Dios Honró Su Fe Y Dijo Que Lo Que Había Creído Él Y Había Hecho Durante 120 Años Si Era Verdad Que Aguantó La Presión De Una Generación Que Posiblemente Se Opuso A Su Conducta A Su Familia Pero Que Sea Su Debido Tiempo Dios Lo Tomó Y Le Dijo Sabes Que Al Final De Cuentas Si Esta Arca Hubiera Sido Solo Para Ti Tu Familia Lo Cual Fue Hubiera Sido Suficiente Porque Tú Te Lo Merecías Me Están Siguiendo Si Jesús Hubiera Tenido Que Morir Solo Por Uno Aquí Solo Por Uno Y Su Familia Lo Hubiera Hecho Porque Jesús Es El Arca De La Salvación Y Todo Aquel Que Se Quiera Montar En Él Será Salvo Porque Solo Creyendo En Jesús Lo Seremos Cierra Sus Ojos Un Momento Gracias Por Acompañarnos En Comunidad Paz Te Invitamos A Compartir Este Mensaje Y No Olvides Suscribirte A Nuestro Canal De Youtube También Puedes Seguirnos En Todas Nuestras Redes Sociales Como Gente Paz O En Nuestro Sitio Web Paz. Cf